En la provincia de Santa Fe y hoy en este día especial estamos presentando un nuevo sistema de tamizaje o de screening o de control preventivo y a identificación de la presencia del virus directamente en la mujer a través de un cepillado para que homologuemos parecido a lo que es lo que todos conocemos como el cepillado para el COVID pero esto nos determina la presencia del virus en el aparato genital El cáncer de cuello de útero está causado por el impacto de este virus en las células del cuello Esto que nosotros en el pasado no manejábamos tan claramente ya de hace varios años se sabe que este cáncer es producido por un virus que la enfermedad es de transmisión sexual, el virus es de transmisión sexual Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la provincia de Santa Fe a partir de este año y a partir del mes de abril? En los 600 centros de atención primaria de la provincia van a tener acceso a este sistema de evaluación y tamizaje a través de la determinación viral Nosotros recibimos en el mes de abril, fines de marzo de este año por supuesto próximamente vamos a recibir equipamiento para la lectura de estos test que nos da el Instituto Nacional de Cáncer así como todos los insumos necesarios que son especialmente cepillos, pequeños cepillos para la toma endocervical de esta prueba y entonces vamos a comenzar a implementarlo en toda la provincia en estos mes y piquito que nos queda, toda la red de derivación que es en cuatro lugares de lectura donde se hace hoy el Papa Nicolau pero va a ser un único centro de lectura de HPV o de BPH que va a ser en este lugar Ustedes, el cuatro han venido, seguramente se acuerdan que inauguramos un área de prevención de cáncer de la mujer en este futuro centro oncológico en el que nosotros estamos Bueno, a ese lugar van a llegar los test desde toda la provincia y con la identificación viral en el 11 a 15% de las mujeres vamos a encontrar el test positivo, esa es la estadística El otro 85, 89% que no tengan virus presente van a ser controladas recién dentro de 5 años Esto que es tan prevenible como la determinación del virus con un test de estas características, o lo va a ser porque todavía no es la realidad de la provincia pero lo va a ser el mes que viene fallecen alrededor de 300 mujeres por año